Otro tema, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC presenta su oferta de cursos gratuitos para niños y adolescentes durante la etapa de vacaciones. Sus organizadores señalan que el objetivo principal es impulsar la identidad de la cultura guayaquileña. Con la llegada de las vacaciones, muchos padres se preguntan qué hacer con sus hijos. Y para ello, el MAC se ofrece como una de las alternativas con sus cursos didácticos. Nuestros talleres vacacionales empiezan el 20 de marzo hasta el 22 de abril. Vamos a ofrecerlos del día lunes al día jueves, horarios de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El aprendizaje en este espacio estará dirigido a niños y adolescentes. El objetivo es que ocupen este tiempo de forma productiva desarrollando nuevas habilidades. Vamos a tener lo que es teatro, música, dibujo, pintura, danza, danza tribal para las niñas y para los niños y jóvenes. Los requisitos para participar son sencillos. Las inscripciones son el 14, el 15 y el 16 de marzo. Los requisitos son que traiga una fotografía, la copia de la partida de nacimiento o de cédula del niño y la copia de la cédula del representante. En este tipo de actividades se aproxima a los muchachos al arte y la cultura de su entorno, dándoles así la posibilidad de convertirse en ciudadanos productivos. Informó Mari Carmen Falconi.